Por qué se me ocurrió eso? lo recomiendo al 100% y a tapalpa la verdad tienes que venir a disfrutar de este bonito lugar no tan lejos de guadalajara y tampoco tan lejos acá de arandas y de los altos de jalisco así que vengan a disfrutar de este bello un lugar esto es lo que voy a desayunar hoy en este día unos sopes acelgas y mole verde wow a que el almuerzo bien bien rico aquí cuando vengan a tapalpa bien rico y además bien económico aquí en el que sería aquí es la parte de un lado de la iglesia del centro este la verdad 100% recomendado y además de los precios excelente bueno pues ahorita vamos a ir a las piedras jugamos para allá oficialmente aquí las piedras de los extraterrestres es una teoría que dicen vamos a verlos chequenlo no más vamos a ver el tamaño dicen que están hasta 40 metros de altura casi como de mi tamaño una de las teorías dicen de aquí de estas piedras que son meteoritos que cayeron aquí y se hicieron estas piedras la otra teoría es que aquí todo este lugar estaba inundado y estas piedras pues salieron la otra teoría la que me gusta más es la que según los extraterrestres llegaron y dejaron estas piedras porque dicen que aquí la energía es otro rollo así que vamos a recibir esa rica energía a ver si se me hace mejor el cerebro vamos a ver por acá más acá la familia agarrando según ellos energía ya agarraron la energía o qué wow pero miren nomás el tamaño pero qué bonito aquí eh con los nopales ¿escalaste el día? yo soy experto de animales mira el burro el burro anda con todo sí 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 no 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 oh oh ahí viene déjense las piedras córrele ahí voy de veras aguas 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 ahí quédense ahí quédense ahí hijo mire aguas ay mamá ahí viene con todo qué pasó qué pasó se asustaron casi mira casi quebran los celulares chis no pues guau no pues guau aquí guau qué chido eh la verdad y luego ya están las este tirolesas que desde allá se avientan hasta acá nada más que según llegamos muy temprano para aquí las tirolesas ahorita a estas horas y tienen toda la razón más el tamaño de estas piedras eh no manches guau 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 mira no más que grande de lugar que vamos a ver esta subidita de esta piedra a ver qué show la verdad vamos a ver qué qué rollo no no Lía no 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 Lía tú no vamos a ver guau 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 pero chequen eh en la parte de las piedras como como están como están bien gusta guau 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 las maravillezas de nuestro mundo y más de nuestro México y aquí para subir de la tirolesa o puedes subirte en las piedras me imagino te puedes subir hasta mero arriba para las cosas de aquí hay que disfrutar un rico tejuino un tejuinito acá dice mi mujer que le daba un miedo ahorita el payaso este pero que decías, ya está vacunado lo que pasa es que es aquí nuestro emblema de la nevería es el payaso eso de las nieves, está hecho en madera de fresno igual que su amigo aquí, el Mickey Mouse ahora sí que es nuestra referencia aquí de las crías en Tapalpa la famosa nieve de cajeta de Sayula para servirles aquí están a sus órdenes ya están llegando aquí los caballos que aquí puedes venir a montarle la verdad que por 100 pesos te dan una vueltecita en caballo la pastilla que se usa es de harina, es artesanal es un sabor doradito muy rico baja en azúcares y difícilmente se encuentra ya ahorita este producto no es tan común que lo fabriquen te la pudiese poner de dos sabores tú decides cuál sí no sé si gustes aquí hay un bradito para que agarne mejor sabor todavía y hay coco tostado, granillo de colores lo que tú gustes ponerle es barra libre de cereales ¿está rica Lío? Brini sí, están muy ricas están bien calladitas tejuino con cerveza aquí Marielita no puede empezar el día sin un tejuinito con algo no pudo tomarse algo regular no, tuvo que ser con cerveza miren o sea que no puede ser un café, algo regular no, tiene que echar con este vamos a ver a ver este tejuino con cerveza wow damn, está rico eh tejuino con cerveza ¿saben qué? sí se lo recomiendo aunque Mariela empiece así tan tempranito ¿no te da un poquito de vergüenza? no ¿segura? las 10.40 de la mañana mijita ayuda no puedes subíme las piedrotas pirolesas vamos a ver pero miren miren nomás de donde se va a aventar uno desde aquí uuuh igualito que el mi hija muy extrema y aquí ya voy ahora si ya no ni como decir que no ya da ya no 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 da no estuvo tan miedoso entonces lo mismo vamos volando como fue bien te emocionaste así que vamos a seguirle aquí en esta aventura express jugamos para allá